Si bien es verdad, nos hemos separado del bloque frente de todos, no hay una división, no hay una disputa, no hay una pelea, simplemente una necesidad de martar una postura, una voz más al momento de tomar algunas definiciones, algunas decisiones. No sé si lo planteaba con ustedes el Consejo Alpalma, pero desde este lugar hoy nos va a tocar participar de todas las comisiones de trabajo dentro del Consejo, eso es bueno, en lo personal he trabajado casi en todas, me faltaba participar de dos comisiones nuevas nada más, en este momento lo voy a hacer. La verdad que desde el bloque siempre se ha trabajado muy bien, en realidad esto es un poco más para mostrar que podemos seguir trabajando con otros sectores, el nuestro por ejemplo recién se está conformando dentro lógicamente del justicialismo, nuestro espacio con la concejal mandato cumplido y presidenta del Partido Justicialista, Daniela Favari, es una forma de consolidarlo y de mostrar una forma más de las que hay dentro del justicialismo para trabajar hacia afuera, hacia la gente, hacia los compañeros que también por ahí están mostrando algunos pedidos especiales hacia nosotras también, así que bueno, eso es básicamente, nos abrimos de bloque pero no nos separamos, no hay disputas, no hay discusiones, no hay peleas y tampoco las hay dentro del Consejo Deliberante, se ha venido trabajando en este último año muy bien, en equipo y se va a seguir trabajando de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.